Este sábado en ATC, el buen espectáculo comienza a las 18 con Latinoamericano, el noticiero que une a Latinoamérica. A las 19, historias de la Argentina secreta, con otro documento que descubre un país sorprendente. A las 20, Record Sport, una cabalgata de eventos deportivos que se desarrollan en todo el mundo. A las 21, ciclo de musicales de la RAI, con todo el lujo de los grandes shows europeos. A las 22, Función Privada y la exhibición del estreno absoluto para televisión. Adiós por la parte con Michel Piccoli. Y a las 24, Cine de Trasnoche presenta Huckleberry Film, un clásico de Mark Twain. Este sábado, desde las 18, el buen espectáculo está en ATC.